Hoy se puede acceder al Nether únicamente por los portales que han creado los Admin. No podéis hacer vosotros los portales. Ok, ya se puede ir al Nether. Entonces, me huele a que las misiones tienen que ver con el Nether y eso no me gusta. ¿Cuánto hierro tengo? ¡Dos! ¿Pero qué le pasó a todo el hierro? ¡A la verga ya soy nueve! ¡Su perra madre! ¡Qué rápido se sube haciendo esto! ¡Al rato! Crystal Molly está spaneada por puta. ¿Pero por qué? Mira WhatsApp. ¿Qué? ¿Es broma, verdad Aldo? Se los voy a decir así resumido. Dicen que hizo, según Metagaming, por una tontería, una donación y que según que por eso ya. Pero la verdad es que yo quisiera ver el clip o qué pasó. Voy a estar sola en el Nether y no sé a qué hora se va a conectar Barca porque no me contesta y tengo que hacer las cosas. Esta puta que se cree. Pinche vieja perra. No te ves que eres mexicana. Estúpida. No eres Charles, eres Carlos. Puta. ¿Metieron a Aldo? ¿Metieron a Aldo? ¿Cómo que ponen Aldo a estar vivo? ¿Lo metieron? ¿Sí? Muchas gracias. ¡Ay! ¡Auron, te amo! ¡Gracias por regresarme a mi amigo! ¡Puta madre! Hola. ¡Ay, qué bueno que te metieron, eh! Vamos a encontrarnos con Barca. Desacrido su pene, ¿eh? No me vagues, Cristalito Criconin, Cristalito Criconin, Cristalito Criconin. Lo usa para respirar, güey. Así como los bambús, güey, que en las películas que usaban para respirar al agua, güey. Así va el pinche Barca, güey. El pindío de fuera al aire para agarrar, sigo como si fuera ballena el güey. ¡Oh, Dios! Barca Gaming Funi Moments and Six, Barca. ¡Buenas, buenas! ¿Estás listo para ir al Nether, Papu? Regresé del baneo, del exilio, de la muerte. ¿Qué tan cierto es que respiras con la verga? ¡Ah, cabrón! ¡Venga! ¡Qué peor! No creo que así funcione. ¡Qué peor con Cristal! ¡Vale! ¡Formación! ¡Formación de perras! ¡Vengan! Ustedes no van a entrar allá porque se van a quemar porque son pendejas. Pero se van a quedar aquí y nos van a cuidar, ¿ok? ¿Sí? ¿Entendido? ¡Di que sí, pendeja! ¿Sí? ¿Sí? ¿Entendido? ¡Puta! ¡Sí! ¡Ven para acá! ¡Se quedan aquí! ¡Siéntate! ¡Sit! 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 ¡Ahí quédense! ¡Ayuda, ayuda! ¡Aldo, Aldo, Aldo! ¡Necesito ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡Tengo dos zombies! ¡Dos zombies acá abajo! ¡Aguan! ¡No me pegas a mí! ¡No me pegas a mí! ¡Me pegas a mí! ¡No! ¡No! ¡Me urge a la patrulla! ¡Me urge a la patrulla! ¡Me urge! ¡Va a haber chingazos! ¡Va a haber chingazos aquí! ¡Me urge a la patrulla! ¿No han visto ese video? Se metió, se metió, se metió, se metió una tacha a la boli, güey, de repente dijo ¡Me voy a tomar algo, güey! ¡A la verga, güey! ¡Vamos! ¿Hay boli? No te quema, estaba viendo Disculpe, me puede mandar una patrulla acá a la colonia Morelos Quinto sector, pero desde ya Porque va a haber chingazos ¡Bienvenido a la zona segura! Ah, mira, nice Aquí hacemos a la verga Sí, sí, hay zona segura, pero nomás es un... O sea, debe ser Como, no sé, unos 10 bloques a la redonda Ok, ocupamos tallos distorsionados Que son de estos árboles de que salen aquí ¡Me lo lutearon todo, está la verga, güey! Sí, no, igual no se puede... ¿Se tiene que agarrar con tijeras, eso? No, no, no Es el tallo, es el tallo Es el tronco ¡Oh, what the fuck! ¡Netherrack, güey! ¡Action debris! Sí, pero no se paga Pero no es con diamante, ¿no? Encontré cuarzo, ¿cuánto ocupamos? Eh... 128 de netherrack Amigo, hay jugadores, hay jugadores, hay jugadores Sí, hay jugadores, es cierto, es cierto Nos vamos, entonces ¡Molly, métete, métete, métete! Es que nos van a tirar... ¡Ah, son mineros! ¡Molly! Entra, Molly ¡Eh! ¡Lasí me muero! ¡Oh! ¡Me debes tu vida, pinche! ¡Eres al Molly! ¡Gracias! Ahí está un demonio, un demonio ¡Ah, ahí es un demonio, eh! ¡Eh, demonio, demonio! ¡Lo tanqueo, lo tanqueo! ¡Pégale, pégale! ¡No, no, no! ¡Pérate, espérate! ¡No, pero hazte para atrás para que le tire flechazos! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Cuidado! ¡Me está pegando a mí! ¡Vamos mitad de vida, eh! ¡Cuidado! Ok, ok, ok Perdón, yo te pegué un flechazo sin querer, fui yo ¡Ah, pues fuiste tú, pendeja! ¡Sí! ¿Qué va, Molly? Vamos, creo que Molly es en pedos, eh ¡Sí! Vamos, vamos ¡Ayuda, ayuda! Entra, entra acá, Molly Entra aquí, entra aquí, entra aquí ¡Baja, baja, baja! ¡Aquí, aquí, aquí! Tú sigue, tú sigue para atrás ¡Apúntale, apúntale! ¿Va, vaquea más? Ok, es que no le puedo pegar porque estás enfrente ¡Ándale! ¡Eso, eso, eso! ¡Bien! ¡No! ¡Aguas con la espalda! ¡Ya! ¡Bienísima, Molly! ¡Uuu! ¡Le tiro oro! Es que, es que, lo tengo en la mochila Cuídame No, a lo mejor, imagínate que trae piercing 14 Y me instaquilio Tire todo mi oro Ya, mira, ya, por sec... No, no me lo soltó, eh ¡Tire todo mi oro! ¡Verga, tres demonios! Tranqui, tranqui, sí, viene Encontré, encontré una bastión de este lado, eh Encontré una bastión, güey Por, por donde andaba picando me dio el obra de la bastión Uy, lo bueno que los perros sí ayudan, ¿no? Amigos, hay que movernos, están exponiéndonos Sí, no mames, hay muchos Vámonos, 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 vámonos Porque si caemos a un hoyo, nos van a culiar ¡Ay, no, tengo dinero! Me estoy en el foco, me pueden pegar si quieren Oigan, creo que vi una de esas mierdas, eh ¡Amigos, ayuda! ¡Amigos! 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 ¡Me muero! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, son un montón, son un montón! ¡Amigos! ¡Está presidencial! ¡Rote! ¡ muchachos andan Esprendota! ¡Pámonos, muchachos andan Es��, esten, 27 ¡Cállate! ¡Que se vaya! Ok, estrictamente— ¡Métetete! ¡Métete aquí! ¡Métete! içi!! ¡En un dos, ¡ parfaitamente! ¡Métete ahí! ¡Métete ahí! ¡Métete ahí! Ya lo mataron Cuidado eh Si se me bajó la presión Te volví a salvar Vamos con barca Mira wey Con dedicatoria especial del patrón a la verga Con su puta madre Soy el que Jefe de jefe señores Me respetan A todos niveles Hay uno aquí de atrás ¡Alo te va a empujar! ¡A su verga! ¡Alo, verga wey! ¡Alo, Cúbrete, Cúbrete, Cúbrete! ¡Alo, Súbeme! ¿Quieres mi patochita? Estoy bien, estoy bien, estoy bien Ok, ok Sí, sí, sí Me pasé de verga Wey, pensé que iba a entrar con nosotros Ya no estoy tan bien Ya no estoy tan bien ¡Hay muchos! Dios Diosa, no seas tan extrema Cuidado con la lava por usar No sé pa' dónde podemos ir, wey La neta estoy más perdido, wey Que no sé, wey Que mi orientación sexual Ah, vete a la verga Me está metiendo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Amigos? ¿What? Me morí ¡No! ¿Qué pasó? No Sí, 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 sí Estoy aquí en el nether, dice Ya está en el nether Ya está en el nether Verga, 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 verga Me morí ¡No! Yo te cubro la espalda Yo te estoy ya cerré Yo te cubro la espalda Aquí nomás Aguas, aguas que me dan un chingo de cosas Aguas, aguas que me dan un chingo de cosas Aguas, aguas, aguas Me muero, me muero, me muero, me muero No, aguas, me li Ahí hay una ¡Agarra la concha de tu madre! ¡Gracias, barca! ¡Gracias! ¿Cuántas llevas? Ok, yo tengo... ¡Cuatro! Ay, barca, ¿cuánto falta? Eh, 500 metros Vamos aquí, eh, aquí sube, sube ¡Molly, voy a morir! ¡Cuidado! ¡Molly, necesito ayuda! ¡Varca, no! ¡Ay, no! ¡Esta madre! Esta es la salida del Nether Molly Tannisen, Tannisen Shirt Rape Pump Cargar Salida buena ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Alana! ¡Métete, Alana! ¡Molly! ¡Métete, métete! ¡Vámonos, vamos, vámonos! ¡Dame el cubo! ¡Molly! ¡Dame el cubo, Alana! ¡Toma! ¿Los tienes? ¡Son dos, son dos! ¡Te los solté los dos! ¿Cuánto tiempo te queda? ¡Dos minutos! ¡No mames! ¡Alana, me quedo un minuto 45! ¡Verdad! ¡Me está dando vuelta! ¡Que de ansiedad horrible! ¡Espérame tantito! ¡Gracias, Alana! ¡Dale! ¡De nada! ¡Qué bueno que estás bien! ¡Me asusté mucho! ¡Ay, qué bueno que estás bien! Pero bueno, gracias a todos los que están De verdad, gracias a todos los que están Los amo ¡Terminamos este día! ¡Papá madre! ¡Papá madre! ¡Papá madre! ¡Papá madre! ¡Papá madre!